Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Vlogmas Estoy aquí, hoy día, ¿qué día es? Martes, martes 3 de diciembre Empezando este vlog a las 7 de la tarde Porque hoy día Después de trabajar todo el día y despertarlo muy temprano para ir al gimnasio Voy a ir con mi familia a ver el cascanueces No estaba segura si iba a hacer vlogmas este año Pero como, bueno, por todo lo que ha pasado en Chile Creo que todos los que me van son chilenos, así que ya saben lo que está pasando Pero es una tradición de años Igual creo que es bueno conocer un poco la perspectiva de un cristiano En este asunto Así que yo creo que dentro de los vlogs vamos a ir hablando un poquito de eso Ahora no tengo tiempo porque tengo que terminar Idealmente de revisar estos informes antes de irme, de salir Y eso Ahora vamos en camino ¿Dónde vamos? Uy, qué tal ¿Dónde vamos? Al teatro municipal A ver cascanoces El baile de cascanoces El año pasado, ¿qué fue a fumar? ¿Qué fue a fumar? Con la Connie A ver el baile de la... El baile de los cismes El baile de los cismes Sí, creo que tengo un video por ahí ¿Fue el baile de los cismes? ¿Fue el año pasado o sea? ¿Se parece? Este año no hubieron muchas... Bueno, con todo lo que ha pasado Muchas cosas buenas Sí, está helado Son las 6 de la mañana Yo vengo llegando Con esta cara 6 de la mañana Al gimnasio, esta semana se me ocurrió Volver al gimnasio a las 6 de la mañana Me quiero morir Ahí está, siempre tortura Hola, amiguitos Bienvenidos al otro día Miren, son menos de las 1 Y yo ya almorcé Llegué como a las 12 a almorzar Porque tenía mucha hambre Y estaba muy cansada Y sigo muy cansada Y tengo muchos sueños Como pudieron ver en la mañana Salí muy temprano Porque se me ocurrió la Se me ocurrió la brillante idea De en diciembre Volver al gimnasio Al grupo Gimnasio A las 6 de la mañana Dos veces a la semana Así que Hoy día fue Mi segundo día Ya me dolía todo el cuerpo Estoy contracturada Acá tengo tortícolis Me doran Todos los músculos Pero Bueno Todo bueno Es que si no voy en la mañana Hay gente que tiene como energía Como para ir en la tarde Y yo en la tarde no puedo Como que en la tarde No 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 En la tarde no puedo No puedo No Como que la idea de No 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 Como que tiene que ser en la mañana Y cuando tengo que hacer algo en la mañana ¿Se entiende? Como que Si tengo toda la mañana libre Tampoco Podría No sé Soy súper complicada Súper complicada Como que yo me hago sufrir sola Eso Ahora Pausa de trabajo Pausa de trabajo Para seguir trabajando Y produciendo Y Esa mañana Sábado Se casa Una de mis grandes amigas Se casaron a Memi Tenemos un matri Así que Tuve que ir a comprarme unos zapatos Porque los que tengo Los he ocupado Como en todos los matrimonios De los que he ido Por tres años Y cada vez que me los pongo Me digo Comprete zapatos nuevos Mariela Estos zapatos Me los pongo Mis pies sufren Cuando me los pongo Y Pero siempre se me olvida Esta vez dije No No de nuevo No Así que me compré zapatos Que espero Sean más cómodos Por último Por último al inicio Ah Y tengo una nueva obsesión Plantas Como pueden ver ahí Pueden verlo ¿no? Ahí está Parte de mi nueva obsesión Buenas noches Soy de ti Mi amado Soy de ti Que te mezclan Tu gloria Nada podrá Nada podrá Separarme De tu dulce amor Mi cabeza Mi cabeza Tan más de ti No lo olvidaré Tan más de ti No lo olvidaré Soy de ti Señor Señor Jesús No lo olvidaré No lo olvidaré Ya, ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando a la búsqueda para hacer el Grand Prix. Para darle la bienvenida a Camilo Salitier, guía a la crónica. Para darle la bienvenida a Camilo Salitier, guía a la crónica. Estoy con la novia. Una exclusiva. Una exclusiva. ¿Qué se siente ser señora? No, todavía no siento nada. No siento nada, no siento nada. No, ya. Uno, dos, tres. Siempre fotógrafo. Nunca es fotógrafo. José, ¿qué se siente ser marido? La verdad no lo sé. Una sensación difícil de explicar. Pero preciosa. Sí, preciosa. Preciosa. Mucho mejor que hacer un gol en el... He vuelto a mi hogar. Y se casó la Mimi. Se casó la Mimi. Mimi es una de mis grandes amigas. Y se casó. Es chistoso porque recuerdo que... Recuerdo que... Creo que en el primer vlog, Max, también empezó con un matrimonio cristiano. Y salía yo explicando un poco por qué la entrada de la novia de novia era tan distinta. Y acá en el de José, la Mimi también fue diferente. Sí. Pero eso, chicos... ¿Qué? Eso es todo por este... Ahora proseguiré a desmaquillarme. A las temprano son las... Las nueve. Pero... El primer me empezó como a las una. Como a las dos. De la tarde. Entonces... Fue toda la tarde. Me desmaquillaré. Iré a acostarme. Espero que hayan disfrutado este primer... Vlogmas. Cuéntenme qué quieren escuchar. Qué quieren ver. Qué les parece todo esto. Eso. Y que tengan un buen... Una semana. Y eso, chicos. Nos vemos. Gracias por disfrutar Vlogmas.